Hola mis queridos de Rincón Literario, una vez más juntos. En esta ocasión vamos a hablar de por qué se festeja el Día Internacional del Libro, un 23 de abril. Paso a contarte. Se festeja un 23 de abril, ¿por qué? Porque la UNESCO, en una conferencia en la cual se reunieron en París en 1995, decidieron reivindicar universalmente al libro y a sus escritores. El objetivo es que los jóvenes se enamoren de los libros, se enamoren del placer de leer y por qué no también de animarse a escribir ellos sus propios libros. La idea es que entendamos que el libro es una puerta de valores, de descubrimientos, que nos acerca, que nos acerca a la diversidad cultural, que nos acerca al progreso y sobre todo que es una recreación en la cual en estos tiempos nos viene bárbaro, que estamos en aislamiento, no podemos salir. Y son mundos inóscritos, mundos donde nos podemos encontrar y podemos evadir también un ratito esta realidad. También el otro objetivo es, que es muy importante, es revalorizar al escritor. Al escritor revalorizándolo a través del derecho de autor y a través de valorar su impulso que es irreemplazable para el progreso cultural y para el progreso social y para nuestro acervo cultural. Sabemos que también tienen el reguardo a través del ISBN, que es el número por el cual se registra una obra y la hace única. Sabemos que igual no existen dos libros iguales. Y te cuento por qué no existen dos libros iguales. Porque no existen dos lectores iguales. Cada uno es único y repetible en su persona. Y por ende, también el lector hace un pacto ficcional con ese escritor, en el cual también él se convierte en coautor de esa obra. Esa obra se ve terminada cuando el lector le coloca su impronta, le coloca su bagaje cultural, literario, su competencia enciclopédica. Y entonces ahí recién la obra se ve que está concluida. Así que te vuelvo a repetir, no hay dos libros iguales porque no hay dos lectores iguales. Quiero compartir con vos este color que me parece que es muy, muy para arriba. Porque en realidad quiero que en esta ocasión que estamos viviendo no perdamos las esperanzas. Y volvemos otra vez. ¿Por qué festejamos el 23 de abril, el Día Internacional del Libro? Seguimos comentando. ¿Por qué? Porque es por el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes Saavedra escribió el ingenioso Don Quijote de la Mancha. Es más, paso a mostrártelo, es un orgullo tenerlo aquí, Don Quijote de la Mancha, más de 1.200 páginas, así como lo ves, más de 1.200 páginas compendiadas en este libro. Es increíble, han pasado los años, si te cuento, más de 400 años porque este libro se publicó en el 1605. Se escribió, te vuelvo a repetir, en el 1605. Todavía ha sido vigente. Y nos preguntamos por qué. Seguramente, como todos los clásicos, la respuesta será porque al día de hoy todavía tiene algo para decirnos. El Quijote de la Mancha cuenta la historia de un hidalgo que, por la lectura excesiva, enloquece, recorre España en busca de aventura, justicia y gloria. Te puedo dar tips. Por ejemplo, ha sido la obra más vendida en la historia de la humanidad. O primera está la Biblia. Primera está la Biblia, pero no es novela. Estamos hablando de novela. Es considerada la primera novela moderna. Está traducida a más de 50 idiomas, nada más que 50. Así que es un célebre. Más de 400 años y sigue vigente. Vos sabés, se estudia en los colegios, los NAP, la currícula, los programas. Está el cuarto año del ciclo orientado con literatura universal. Este grande Cervantes Saavedra español que habla nuestro Dios. Y a modo ya de conclusión, te quiero contar una cosita más. Que el Quijote de la Mancha, en el año 2002, ha sido considerada la obra más importante de la literatura mundial. Y así vamos terminando. Pero antes de terminar, quiero compartir una cosita con vos y te quiero contar. Que, por favor, me dejes acá en los comentarios y me digas para vos, en este marco que estamos viviendo, que tenemos tiempo suficiente para pensar y reflexionar qué es lo que no hicimos, pasó tanto tiempo y qué es lo que hemos ido dejando de lado a lo largo de nuestras vidas. Si querés compartirlo conmigo, lo podés escribir acá en los comentarios y yo también comento con vos. Pero te quiero contar, mi tarea pendiente siempre, siempre, toda la vida ha sido el tema deportivo, el tema de hacer gimnasia, el tema de correr, el tema de hacer actividad física. No solo por lo físico, sino también por la salud. Por la salud espiritual, la salud mental y la salud física. Que hoy nos damos cuenta que ese va a ser nuestro fuerte, aparte de la fe, que es lo que nos va a salvar. Entonces, yo he decidido hacer en estas semanitas o en estos meses que vamos a estar acá, hacer actividad física y gracias a Dios lo estoy cumpliendo. Lo estoy pudiendo hacer, obviamente, no todos los días, pero aunque sea una o dos veces por semana. ¿Cuál es tu desafío en esta cuarentena? Contame, déjame acá escrito. Simplemente me escribís, por ejemplo, yo escribo en casa. Yo hago gimnasia o me muevo en casa. Yo hago jardinería en casa. ¿Qué haces vos en casa? Contame. Espero tu respuesta. Es todo desde acá. Es todo desde acá. Te sigo acompañando. Esto es Rincón Literario. Mi nombre es Mariela Fomar y te acompaño desde casa. Un beso.